Este fin de semana, Lolita Flores abandonaba una función en Águilas, Murcia, antes de lo previsto por no encontrarse bien, una situación que alarmó a todos por la situación de su estado de salud. Afortunadamente no llegó a mayores y aunque fue recogida por una ambulancia y trasladada al hospital, los resultados de las pruebas demostraron que no había de qué preocuparse. La propia Lolita Flores restó importancia a lo sucedido y explicó a los redactores de Socialite que todo había sido fruto del estrés y del cansancio que le está pasando factura. De vuelta en Madrid, Lolita Flores reaparecía este lunes con muy buen aspecto, en compañía de su hijo Guillermo Afuriase y un amigo. Madre e hijo, que no se veían desde hace tiempo, disfrutaron de una velada de lo más amena en un conocido restaurante de la capital. Con mucho trabajo en el horizonte. Con el restreno de Tu cara me suena el pasado domingo, Lolita suma un proyecto más a su agenda de trabajo. Cabe recordar cómo tras el encierro de tres meses a consecuencia de la pandemia, la actriz creó su propia productora Lerele Producciones para volver al trabajo cuanto antes. Ahora, la comedia Llévame hasta el cielo la está llevando por toda España y ella no puede estar más feliz aunque no piensa quedarse ahí. No solo quiero producir mi propia obra, quiero producir a otros y buscar talento. He hecho esto del teatro porque quiero dar trabajo. Adelantaba muy ilusionada Lolita hace apenas unos meses en Sábado Deluxe. Gracias. 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 Gracias.